El próximo 30 de enero a las 5 de la tarde en el Auditorio Fundadores queremos hacer una reunión a todos aquellos aspirantes a los distintos posgrados de la Universidad de AFID con el fin de presentarles la universidad para presentarles todos los proyectos que tenemos en el futuro inmediato y sobre todo para hacer una presentación de qué consideramos hoy que debe ser la educación posuniversitaria es decir, la educación de especialización en maestrías y doctorados de manera que estoy formulando una invitación muy especial para que nos acompañen ese día 30 a las 5 de la tarde en el Fundadores para contarles para dónde va AFID. Los espero. Un saludo muy especial de Año Nuevo a todos los estudiantes nuevos de nuestros posgrados en la Escuela de Humanidades en particular a los estudiantes de los tres posgrados del Departamento de Comunicación Social de los dos posgrados en Humanidades, de los dos posgrados del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas así como de la maestría en música. En mi calidad de decano de la Escuela de Humanidades quiero invitarlos muy especialmente a que acepten la invitación que hemos hecho para la inducción a los estudiantes de posgrado de la universidad en estos comienzos del año 2018 y para que se acerquen a las dependencias de la escuela para que conozcan con mayor detalle la oferta que tiene la escuela y la universidad para ustedes.